Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos que han sido noticias hasta este momento. Aplazan para el 18 de junio, medida de coerción en contra de los implicados en el asalto al Banco Popular. Abinader entrega 44 nuevos vehículos al Ejército de la República para transporte de personal, patrullaje y antimodines. República Dominicana entra en el Comité Intergubernamental de Patrimonio de la UNESCO. Armas, drogas, dinero, balanzas y teléfonos celulares encontró la Policía Nacional en Santiago. Hombre transportaba en su vehículo más de 2.000 gramos de cocaína en Baní. En las globales, el K7 pide a Venezuela unas elecciones limpias. En espectáculos, Silvio Rodríguez presenta el nuevo disco y habla de Cuba. Y en los deportes, Al Horford está a un paso de su primer título de la NBA. Amplía estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.deo y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como arrobaeldia-debajo.deo y en Facebook, Periódico El Día. Te informó Katherine Espino, recuerda que somos Periódico El Día, cada día mejor. ¡Gracias!